Neurosis y ánimo, episodio número 39. Eso significa que nos quedan 61 episodios. Vámonos con el famoso intro hecho por el maestro Hans Zimmer. Episodio 39. Episodio 39, Neurosis y ánimo, su podcast favorito. ¿Cómo está la tropa? Muy bien. Ay, salimos de viaje, de trabajo. Sí. Mucha gente nos va a seguir diciendo cobiotas por eso. ¿Pero qué hago? O sea, solo así me gano un dinero. O sea, ¿cómo le hago? Necesitamos comer. Necesito promocionarme, mostrarle a la gente que sigo vivo, que sigo existiendo. Acabamos ayer en el programa de los sopladores de vidrio. Bueno, tú no, tú te dormiste. De repente me volteé a comentarte algo así que, ¿cómo ves la final? Y te escuché así. Este, no lo logré. No lo logré. Estaba muy cansado. Bueno. Pero hoy lo veré. Pero antes de llegar a la final, pudimos generar una tesis muy importante acerca de los sopladores de vidrio. Porque no voy a spoilear nada. Está fantástico el programa. Me encanta. Se los recomiendo. Pero había un reto, sin spoilers, en el que era como hablar sobre el daño ecológico que le hace a la tierra. A la pachamama. Y yo, bien, bien. Hablar de eso, bien. Siempre está bien. Hablar de eso con vidrio, vamos a ver cómo le hacen. Siempre está trabajando en eso, ¿no? Sí, porque siempre hay uno que lo está haciendo y dices, ese güey está haciendo una bonga. Ah, ese güey está haciendo un, este... Un florero. Te acuerdas que hay una chava que hace, o sea, no es su intención hacerlo, pero se la pasa haciendo consoladores. Como esos premium que son de vidrio, así, que, ah, salieron unos que son de Onix y no sé qué fregados. Que salen acá con Mador. Ajá. Ella hace esos. Sí. Entonces, estos son unos, este... Las etapas de mi vida. Mi reina, parecen unos consoladores. O sea, dame tres para probar los tres, pero no me los andes poniendo en este contenido. Muy bien hechos, ¿no? Muy bien. Muy bien hechos estos consoladorcitos, pero es un programa familiar. Entonces, hicieron este reto sobre... El reciclado. El reciclaje y hay que cuidar la tierra. Y, de repente, el invitado se pone a decir como... Que, por cierto, en el mundo del vidrio soplado, se recicla mucho vidrio. Y nosotros, ah, como debería ser, ¿no? O sea, qué chingados. Así es. Ajá. Sí, qué bueno que en el mundo del vidrio estén reciclando vidrio. Qué mal si no. Porque si no abre mucho vidrio, güey. Y ahí dijimos como, qué padre los escultores de vidrio que, pues, no contaminan nada y no están realmente afectando la contaminación del mundo. Salvo lo poco que puedan generar o el humo que genera la fábrica. Fuera de eso dijimos, muy bien los sopladores de humo. Qué bueno. No están haciéndole ningún daño al mundo. ¡Oh! Hasta que sí lo reflexionas. Hasta que sí lo reflexionas. Y, de repente, dices... Ey, un segundo. Cada vez que pone una pinche esculturita de vidrio en un lugar... Al menos no te puede acercar a ella por, ¿qué? ¿40 centímetros? Sí, sí. Un metro cuadrado. Ajá. Y el güey presentó unos árboles que le soplabas y se movían de vidrio. Un amor hizo como una pasta de vidrios. O sea, es una montaña de vidrios. Esa cosa la tocas... Esa toca... Sí, no la puedes ni transportar, cabrón. Sí, así estás barriendo y le pegas tantito y adiós todo, ¿eh? Y la gente va a decir, pues, claro, es que es vidrio. Sí, claro, no te le puedes acercar tanto porque es vidrio y si no se rompe. Es casi como el hielo. Después de ver, se rompe mucho vidrio en el programa. Sí. Están causando contaminación porque requieren espacios. Es como la casa de un multimillonario. Se pone en un lugar, tiene mucho terreno que ocupa solo una persona. Aquí se pone una escultura de vidrio en un lugar, ocupa mucho terreno. Entonces, ¿qué están haciendo las esculturas de vidrio? Ocupar espacios grandes. O sea... Ocupa la dimensión de un refri, ¿no? Entonces, compras esta esculturita de chango que me encontré aquí enfrente en esta cocina y va a ocupar el espacio que ocupa. Una escultura de vidrio va a ocupar su espacio y un metro de... ¡Tengan cuidado que ahí está la escultura de vidrio! ¡Donde me lo rompan! Ese vidrio soplado lo hizo una persona que estuvo sudando y apestando a cola durante cinco horas en un taller para poder pegar todo esto. Así que tengan cuidado con acercársela a la esculturita de hielo. Que sí hace mucho calor, ¿no? O sea, se ve que un tallercito de... Sí, o sea, cualquier güey que te diga yo soplo vidrio es como... Ah, tú eres a culo diez horas al día, güey. Al menos tengas una regadera en tu estudio, cosa que dudo porque es una fábrica. Sí, sí, sí. Es miero, ¿no? Ahí tienes que andar... En el programa dicen que son como los conductores de camiones de este mundo. Y yo así de... Sí, sí, esos son. Estaba pensando y sí. Completamente son esos ustedes. Bien rifadotes, ¿no? También. Bien rifadotes. Está muy bonito. Y muy importante que a alguien le importe tanto el vidrio. Esa es la parte más romántica de todo esto. Es muy placentero visualmente. ¿Sabes? Como que corta... No, como que ves cómo se corta. Es como plastilina. O cómo lo van aplastando. Ajá, la aplasta. Es algo así que... Para ver con la familia, ¿no? Como diría el señor Franevia. Para reflexionar, señores. P-R-S. Un shoutout a... Al señor Franevia. Cómo hemos tragado, por cierto, güey. O sea, nos vamos a regresar rodando a México. Y mientras estaba pensando en esto, estaba pensando en qué tan posible es el body shame me. No body shaming. ¿Qué tal si hago body shame me? ¿Qué tanto estoy cruzando la línea? Porque estoy aprendiendo mucho al hacer este podcast. Tengo una fe de ratas de la semana pasada. Estoy aprendiendo mucho. Soy nuevo. Tengo una verborrea. Y siempre hay que aprender, ¿no? Y siempre estoy dispuesto a aprender. A aprender y todo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si hago body shame me? O sea, así como... Estoy hecho un cerdo. Me estoy desbordando. Y así nunca ataco a nadie. ¿Es posible eso? Yo creo que sí es posible. Pero es que está muy sensible el tema del body shaming. Entonces, ese puede ser un tema como... Ni así. ¿Por qué estás haciéndolo presente? Ajá. O sea, lo estás viviendo... Estás siendo muy cotidiano. Ajá. En bajarte tú mismo. En decir que está bien eso, ¿no? Ajá. No sé. Explíquenos en los cómins. Estoy dispuesto a escuchar. Neurodiz Ánimo, desde el episodio 1 se trata de escuchar en los cómins. Y hubo un comentario en el episodio pasado en el que tocamos un tema si... Tiene que ver el bullying con una manera de acoso. Entonces viene la fe de ratas, y aquí es donde me disculpo, porque el bullying es una manera de acoso. Entonces, no me gustó que, claro, estamos todo el tiempo dando esta promoción hacia lo positivo, y no es una episodio en la que hablamos demasiado de feminismo de manera positiva, y termine habiendo quebrado por ese punto de opinión que erróneamente tuvo. Se escucha a la gente, se escucha a la tropa, y gracias a todas las personas que me corrigieron de decirme, ¿sabes qué, Richie? Te seguía en esta, pero te estás equivocando. Y pues bueno, para eso también venimos, ¿no? Y decir que es todo mal, vamos a hacer cosas bien. Y que fuimos muy impulsivos. Ninguna suma a la lucha demerita la lucha. Dicho esto, saludos a toda la tropa. Saben que estamos de su lado, o sea, estamos apoyando. Y en el episodio pasado colocamos hasta espacios de ayuda. Exacto. Ya también, este... Está la terapia para tipases. En el Instagram de Neurosis y Ánimo, arroba Neurosis y Ánimo, porque ¿quién más se va a poner así en Instagram? Ahí pueden encontrar gente que se está registrando, que está haciendo o sus prácticas como terapeuta, o ya es terapeuta profesional, se ofrece para dar terapia un rato, medio guiarte, y hay muchos terapeutas que se pueden ir sumando a esto y gente que los está contactando. Están divididos por estado, ¿correcto? Sí, por estado. Y también, pues hay gente de otros países que también nos están escuchando. Entonces ya tenemos opción países. Ya tenemos opción países. Hay gente de El Salvador y de Chile que ha puesto ahí que ellos también son terapeutas. Ok, nada más para recordarlo. En las historias destacadas, que son las que quedan para siempre, ahí están por estado cuántos terapeutas se han reportado y ahora por país. Y pues síganse sumando a la terapia para tipazos. Todo esto contactando en ofardel.contacto.gmail.com Y si mandan su teléfono, les mandamos live from Pachuca, Ciudadano Mexicano. Todo. Las ventas de shows antes. Eso es lo que nadie puede ofrecer ahorita. Y tendrás acceso previo a las ventas de los shows, que van a ser cuándo. El bicho es dos años, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que llegaron 13 mil vacunas? O sea, ah, chido, güey. Ya curamos al Auditorio Nacional y al Metropolitan juntos. Ya pueden entrar, ¿no? Uh, listo, güey. No hubiera estado dispuesto a comprar esas vacunas, güey. Ay, ¿sabes quién hubiera estado dispuesto? Pepillo Rigel, güey. Porque viajó a Florida, güey, con tal de hacerse su perra vacuna. Y no le bastó, dijo, tengo que documentarlo. Ay, tengo que documentarlo, güey. Ah, grábame diciendo que en México no está lo suficientemente capacitado el personal. A ver tú, a ver tú. A ver, agárrate el celular. Y que le chingué su vacuna a alguien de Estados Unidos. Verá Pepillo hablándome. No, sí voy a hablar de ti, Pepillo. Sí, sí, porque lo hiciste muy mal. Entonces, hizo esto que se llama turismo de vacuna. Turismo de vacunas que, pues, venía a otra ciudad, provocar de ahí, perdón, demostrar de una manera falsa que tienes, que eres residente aquí. Y que probablemente Pepillo puede tener su residencia, ¿no? No sé si. Muchos tienen aquí residencia. Sí, y Pepillo tiene mucho dinero. Lleva muchos años contando chismos, cosa que le ha generado dinero. Y tenía un programa antes donde se metía a lugares, ¿te acuerdas? Pepillo Rigel como que, ay, estamos aquí en la barra del San Angelín platicando con mi amiga Tere Azuara. Y ahí platicaba, fíjate que en ese momento, Julio, ¿qué pasó con Julio Herrera? ¿Él se divorció de ti o tú te alejaste de él? Ese, estábamos viviendo una etapa ya muy difícil que ya tomamos la decisión de separarnos, ¿no? Pero, ¿por qué te separas? ¿Por qué te separas? Cuéntamelo todo. Bueno, era tan buena persona como se ve. Está bien, verga, el trabajo de un gran periodista como esos. O sea, no estoy diciendo que sea un gran periodista. O sea, pero un periodista tan renombrado como ese, solo tienes que ser muy chismoso, güey. O sea, un periodista como Michael Finkel de New York. Times, un periodista, este, como, ¿qué tal se me acabaron los periodistas? Al que siempre corren de ruedas de prensas mexicanos. A Jorge. Jorge Garrala, ¿no? ¡Jorge Garrala! No sé, es que no me quiero meter en problemas diciendo nombres de periodistas. Pero va a decir uno para ser encabrar a la gente. Pero ya estás como Chumel Torres, güey. Y así la gente así. ¡Oh! A ese sí siempre lo corren. A ese sí siempre lo corren. Siempre lo corren. Siempre lo corren. Siempre lo corren. Ah, pero alguien que realiza su labor, que se pone la chinga como periodista. Casi nunca es. Javier Risco, exacto. La maestra Barquetin. La maestra Barquetin. Gabriela Barquetin. Pero bueno. Carmen Aristegui. Todos esos periodistas están en la... Ciro Gómez Leiva. En la línea de enfrente. Bueno, su trabajo es informarse mucho en las mañanas, ¿no? O sea, informarse mucho, güey. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Están informados. ¿Cómo está la bolsa? ¿Qué dice la derecha? ¿Qué dice la izquierda? ¿Qué dicen los centralistas? El clima. Ya está el clima. La declaración del político. O sea, estar al tanto de todas las noticias. Y generar un punto de vista importante que te genere seguidores. Los de los chismos es como... ¡Ay! ¡Jagaron la sección de espectáculos! ¡Abro Twitter y veo la tele! Está genial. O sea, como que tu trabajo... Y no lo estoy demeritando. No lo vamos a demeritar. Porque son... Es gente que trabaja mucho. Pero... ¿Qué tanto chame... O sea, Pedro solo se sabe de las novelas porque se tira en la tarde a ver novelas, güey. ¡Qué mejor! Sí, sí. Pati Chapo y la vecina chismosa. ¡Ay! ¡Ya me enteré de todo! ¡Y se los voy a contar! ¡Guau, güey! Y la gente te mama por eso, güey. Solo por ser alguien súper chismoso que se mete un chingo en la vida de los demás. Súper informativo, ¿no? Sí, güey. Entonces, Pepillo Origel obtiene mucho dinero de eso, se va a Florida, se pone la vacuna, lo sube a sus redes y salen los estadounidenses a decir... ¡Oye, qué te pasa, güey! Ni yo la tengo. Todavía ni yo la tengo. Yo vivo y trabajo aquí. Y tranqui, vienes aquí con tus dineros a vacunarte y a presumirlo en las redes sociales. Entonces, entre los estadounidenses atacando y los mexicanos diciendo... ¡Perdón! De verdad, qué vergüenza con el señor Origel. La verdad es que es una vergüenza nacional, ¿no? Porque, no sé, si aparecen tendencias un personaje querido como Sammy, Miguel Luis. Sales a defenderlos, ¿no? Ey, ¿cómo que le quieren quitar su visa a Sammy, güey? No se pasen de lanza, güey. No se pasen de lanza, güey. Le quieren quitar su visa a Omar Chaparro. ¡No! Es un tesoro nacional, Omar Chaparro. Y ha trabajado mucho. El Capi Pérez. ¿Qué dijeron del Capi Pérez? ¡Cállate! Primero... Ey, ey. No se metan con el Capi Pérez, que aquí están sus amigos para defender. ¡Cállate! ¿Qué dijeron? ¡Ya! No digas nada de Consuelo Duval. ¡Yo defiendo a Consuelo Duval! ¡Cállate! No. Yo creo que Consuelo Duval tiene su corazón en el lugar correcto, ¿no? Sí, es chido, es chido. Y... Oye, me puse a pensar ahorita. No, espérate, traemos un buen tema, güey. Traemos un buen tema. Pepillo. Pepillo no es tesoro nacional. Entonces nadie lo quiere defender, ¿me entiendes? O sea, si se hubiera... Como gente que está lastimada. A ver, si el Papa Juan Pablo II, estando vivo, va y se pone la vacuna del COVID, todo mi hijo diría... ¡Ey! ¿Qué van a decir del Papa Juan Pablo II, eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se la puso, porque está bonito! Que era por lo que le gustaba a la gente del Papa Juan Pablo II, la neta. O sea, está bien... Póngale a las dos. No estoy... Póngale a las dos. A Carol Voltila, Juan Pablo II, su santidad. Sí. Dos. Que no salga de aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué amó al Papa Juan Pablo II? Escucha cómo dice... ¡México siempre fiel! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! No se metan con el Papa Juan Pablo II, eh. ¡Ya! Póngale a la vacuna. Entonces... ¡Pero se la puso... ¡Ya! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Pero pues se la puso Pepillo Origel, ¿no? O sea, que es lo mismo que querer defender a Yayo Gutiérrez. ¿Por dónde empiezas, mano? ¡No! Yo siempre he sido un tipazo, ¿no? La verdad dudo de que Pepillo Origel sea una mala persona. Entonces... Pues la gente empieza a salir a defender a Pepillo, sale a decir... ¡Chinga, tu madre, Pepillo! ¡Qué vergüenza, güey! No andas haciendo turismo de vacuna. Eso no se hace. Y... Se rumoraba por ahí que yo que con los... Con los abogados de Pepillo no va a pasar nada. Pero el peor susto que le puedes agarrar a Pepillo... ¿Es unos días detenido en la cárcel de Estados Unidos? ¡No! ¿Es que tengan que pagar una fianza de quién sabe cuántos miles de dólares? ¡No! ¿Sabes cuál es el peor castillo que le puedes dar a Pepillo Origel? No, ¿cuál es? ¡Quitarle la visa! ¡No! ¡Ay, no! Es como no dejarlo. Yo me gusta ir a comprar relojes Buloba, Nueva York. Tengo que ir al departamento de Adrian en Miami. Vamos a ir a una casa en Malibú. ¡Bien padre! ¡Ay, no! Ahí vamos a ir a un parade que está padrísimo. Ahí vamos a cenar en el... En el del Salt, baby. En el del Salt. Con Luz Orozco y Luz Helena González. Y el esposo de Galilea Montico. Ahí es un señor muy lindo. Y sí, se le acabó. Es como si le cerraran Disney a los niños, ¿no? O si le cierras Disney a Pepillo también. También es como si le cierras Disney a Pepillo. Ay, no, yo quería ir en pandemia que no había filas a la casa de Mickey. Y nada. Y nada. No sé qué va a pasar, pero ese... Si me preguntan a mí, si yo estuviera en el juzgado así. Ya sabes cómo estoy en los juzgados siempre. ¿Qué pasó, viejo? Estás bien seguido, ¿no? ¿Qué pasó, viejo? Voy bien seguido a los juzgados. Si dijeran, hey, el chico cool de la gorra que está allá atrás. ¿Qué pasó, viejo? Sí, vengo con la señora que está allá delante. ¿Qué pepillo, qué castigo le darías tú a Pepillo? Le quitaron la visa. ¡Guau! Qué chico tan inteligente. No lo dejen entrar. No lo dejen entrar. Ha causado muchos problemas. Sí. Y ya. Y muchos chismes. Ajá. Pero, no, o sea, solo le quitas la visa y lo regresas a México. Y ya. Que usted puede ver a Estados Unidos desde Tijuana, si se asoma. Nada más. Usted no puede volver a entrar a este país por mal. ¿Quiere ver a Estados Unidos? Hay un chingo de películas. Póngase a verlas, porque aquí ya no va a entrar. Ay, no, pero yo quería ir alante de Cartier, que esté en Boston. Ay, no. Sí, le quitas a Estados Unidos y le quitas una parte de él. Le va a encantar manejar un convertible en Los Ángeles. Ay, qué rico. Llevar a sus hijos. Llevar a sus niños. Entonces, ¿está bien decir, he estado comiendo como marrano? Sí. Sí, ¿verdad? Muchas veces, digo, se acepta, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decíamos, vamos a desayunar. No, pues no. Te hemos comido mucho, güey. Te hemos comido. Sí, sí, hemos comido mucho, güey. Sí, hemos comido mucho, güey. Entonces, pues sirve para, de repente, tú mismo ponerte un alto, ¿no? Pero qué rico disfrutar en vacaciones, ¿no? Esa gente que dice como, ay, es que estoy comiendo mucho en vacaciones. Entonces, ajá, pues está bien. Para eso son. Digo, esto no era vacaciones, era un viaje de trabajo, pero, ey. Ajá, un día, un día, sí, un día. Bueno, aquí fueron varios días comiendo así. Pero, ey, no importa, de esto no hay diario. ¿Cómo estamos justificando el lecho? Justificando el lecho. Justificando el lecho. Justificando el lecho de que estamos trabajando como marrano, güey. Que no hagas body shaming. Vamos a, vamos a averiguar que, voy a, voy a aplicarle a mis radares. Tengo ciertos radares que me dicen como, a ver, no, idiota. Y ya me explican y yo. Ah, guau. Ok. Ah, guau, qué. No sé nada en la vida. Pues, soy un pequeño Cristóbal Colón zarpando en este mundo llamado vida, pensando que voy a la India, pero llegando a las Américas. Y haciendo el mal. No, ¿cómo que haciendo el mal, güey? Portándonos chido. Haciendo el mal las compilaciones de internet de los momentos más antideportivos del fútbol. Ok. No estoy de acuerdo. O sea, porque, ¿qué crees que van a ser los momentos más antideportivos del fútbol? Pues, gente haciendo cosas... Que no están bien. Ajá, de arroba que atajada a fútbol. 33 millones de views. 6 de febrero de 2020. Uy, le pegué un empujón al jugador que lo manda al público. Algo que me llama mucho la atención, especialmente de esta compilación, se llama los momentos más antideportivos del fútbol. ¿Cuál es un momento antideportivo? ¿Cuál es el momento más antideportivo? En la mano de Dios. No hacer deporte. Ese es un momento más antideportivo. La neta, o sea, si lo piensas, si es muy antideportivo empujar a alguien. ¿Pero qué es más antideportivo? Decir, yo no juego. ¡Ey! Eso es su... ¡Oigan! ¿Qué les pasa? Eso es súper antideportivo. Eso es muy antideportivo. ¿Qué? ¿No querer calentar? Ni siquiera voy a querer jugar el juego. Eso es antideportivo, güey. Pero no sucedió... Por eso. Es lo más... ¿Qué es? A ver, ¿qué? Más bien no puedes opinar. La definición de deporte es actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas. En que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. ¿Qué es lo más... Antideportivo. ¿Cuál es la antítesis de deporte, güey? No presentaste, ¿no? Exacto, güey. Entonces, no me digas que tienes la compilación de los momentos más antideportivos. Porque los momentos antideportivos serían como... El chicharito sentado en una banca. O no se presentó al partido. No, pero no presentó al chicharito. Nunca llegó. No llegando. ¿Perdé por default? Sí, un jugador retirado. Empieza a ser muy antideportivo. O sea, como Ronaldo. Ronaldo es súper antideportivo, güey. ¡No! Que no andes haciendo body shaming, güey. ¿Quién es súper antideportivo ahorita? O sea, Michel Platini ya está muy... Pelé, súper antideportivo. Sí. Ese güey es súper antideportivo. Adrián Fernández. Adrián Fernández, súper antideportivo. Antes, muy deportivos. Ambos muy deportivos antes. Ahorita ya... Súper deportivos. Ahorita son antideportivos. O sea... A menos que me pases un video en el que Pelé esté dominando un balón o algo así. Sí. Para mí ese viejo es un antideportivo. Ahorita es antideportivo. Sí. Deportistas que fallecieron, los más antideportivos de todos, güey. Ya no haces nada. Sí, ya no. Eres súper antideportivo. Mohamed Ali, así... Antideportivo. Antideportivo. Todos. ¡Qué mal chiste! Sí. Es que sí. Sí, son antideportivos. Pero no es peor que la música que le ponen a estas compilaciones. Y siempre están acompañadas de momentos más hermosos del fútbol. Ok. Que también están mal. ¿Los momentos hermosos? Sí, también están mal. Te voy a decir cuál es el momento hermoso del fútbol. Cuando un equipo levanta una copa. Ay, eso es hermoso, güey. Ajá. No una morra a la que le dan un pinche balonazo en un partido de voleibol y las del otro equipo van a preguntar cómo está, güey. Eso es un momento humano. No, están chuscos, como ese jugador de los Cubs. Que va a cachar la bola y le tira a los nachos a alguien que está del otro equipo, güey. Perdón. Y el tipo hace cara de... Mis nachos, idiota. Y después llega el jugador de béisbol en persona a llevarle unos nachos nuevos, güey. Que sí es como, gracias, pero... Ya no tengo tiempo. Mis jalapeñitos. ¿Dónde están mis jalapeñitos, güey? Mis jalapeñitos. Si en vez de pedirle una selfie porque, ay, el 27 de los Cubs te llevó a medio partido unos nachos. Que eso te habla del poco deporte que hay en un partido de béisbol. O sea, da tiempo que un jugador le diga al coach, voy a salir tantito. Deporte fue a la tienda de público, ¿no? Que el coach, que el coach le valga verga. Salir, güey. Ir al estacionamiento por su cartera, güey. Entrar. Ah, la trae aquí en la bolsa. Dejen la maleta. Me da unos nachos, güey, tantito. Déjenme recordar. No me acuerdo qué tiré. Baja, le pregunta a uno de los guayas. ¿Qué le tiré a ese, güey? Unos nachos y unas papas. Vuelvo. ¿Cómo vamos sin carne? Sin carne. Ah, ok. Ya, me da unos nachos sin carne. Ándale, se hace unas selfies con los niños, llega y... Ay, mames, hoy trabajé más que lo que normalmente trabajo en un partido, güey. Toma tus nachos, güey. Me puse una chinga para ir por ellos. Vale, a esos nachos y se toma una foto. Yo le había hecho... Y, perdón, los chilitos. Oye, no trae jalapé. Ay, no, yo las pedí con something spicy. Sí, o sea, gracias, ¿por qué voy a comer estos nachos todos secos? Ahí, ahí nomás con su quesito. Mi queridísimo, Marshall. ¿Cómo le voy a hacer, Marshall? No. Entonces ya le agradece con una selfie, ¿no? Como lo hace la gente actual. La gente ya no puede alegrarse y decir, ¡Ay, qué padre es esto! Ahora salieron y dicen, ¡Ay, qué padre es esto! Y se graban. Y hacen un baile para celebrarlo. ¿Qué padre es esto? Antes tomas una foto, ahora. ¿Qué padre es esto? Hay que grabar una coreografía, tres personas al mismo tiempo. Tiempo. Cuando platicabas en tu rutina cómica que cómo extrañamos. Que a cómo extrañamos. Ah, que cómo extrañamos de que ahora dices, ¡Ay, hola, cómo estás! ¡Ay, no, se repita! ¡Ay, no, repitan mi felicitación de cumpleaños! Es que no puse el filtro correcto. Espérame, espérame. Ahora sí. ¡Ay, miren qué padre! No estaba grabando, discúlpenme. Ahora sí, ahí voy, ahí voy. ¡Ay, este momento está increíble! Se acabó. Oye, la gente ya reaccionó al... Porque ahora en internet es de reaccionar, ¿no? Al video de Fran Evia en una entrevista. No sé. No sé si ya lo hayan hecho. Pero lo publicó pa' Monstruo hace... Hace unas semanas, ¿no? Hace unas semanas. Ya está un poco antiguo. Pero para mí no deja de ser una serie de novedades. Ya está, hay stickers. Ya hay stickers de este momento. Está Fran en una entrevista en Fórmula TV haciendo lo que todos hacemos en este tipo de entrevistas, que es tragar mierda. Gracias a la invención de los podcasts, ya he podido hacer promoción con mis amigos y hablar con mis amigos y echar desmadre. O que vengan mis amigos y nos divirtamos como amigos todos a estar una persona que no conozco en un foro que no conozco sentado así y que te ha sido preguntas como... A ver, pero eso del stand-up es como Jerry Seinfeld. Es como lo que hace Adal Ramones, más o menos. ¿Cómo comenzó? A ver, ¿cómo comenzó? ¿Dónde estabas empezando? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo escribes tus chistes? Entonces aquí está Fran con la conductora Luz Rincón de Cambiando Mentes. El sueño va probablemente estar estando pero, o bien, alguna otra cuestión profesional. ¿Qué les dices a ellos para que luchen por sus sueños? ¡No lo hagan! El Fran ahí echándole ganas. ¡No lo hagan! Tengo un espacio para hacer un chiste, lo voy a aprovechar. Ya somos muchos. No, pues es cosa de atreverse, ¿no? Hay mucha banda que dejó sus trabajos por... Que, por cierto, dicen que Fran tiene un pitote. Quería sacarte de tu zona de confort. ¡Guau, güey! Yo estaba pensando y dije, no, dicen que Fran es una cosa que es remar en cajeta, ¿no? Quería sacarte de pedo, güey. Y dije, guau. ¿Ya estabas escuchando? Sí, sí, sí. Que te va a meter ahorita. Por entrarle a la comedia, por ejemplo, a Alex Fernández. No sé si lo han visto. ¡Ay, Alex Fernández! ¡No, no, no! ¡Ay, Alex Fernández! Se puede trabajar. ¡Ay, te está bien trabajando! ¡Está cumpliendo su sueño! La verdad, yo también en este programa pensaba mamar a Alex Fernández. Porque qué chistoso es, güey. Sí. ¿Cómo me ha hecho reír este viaje? Sí, no. Lo pasamos increíble con él. Por ahí que él era Godines completamente de... ¡Ay, él era Godines! ¡Ay, hacemos las supercuentes juntos! Y... Y vámonos. Y vámonos. Es la palabra Q de Franevia. Quien no tiene en cuenta que van a entrar tres personas a hacer un performance. Uno trae como un jafete huichol. Así trae... Trae colgado demasiado huicholismo aquí. Un atrapasueño, ¿no? Ya dijo, yo quiero hacer comedia. Y... Y vámonos. Lo único que importa es que no pares. Nunca parar. Nunca parar. Nunca parar. La voluntad es lo único que nos mantiene siendo humanos. Escucha tu pensamiento. Tu diálogo. Tu diálogo. Tienes que estar atento a él y a lo que estás dibujando. Están embarrando en el piso. Que escucha tu diálogo. Tienes que estar atento a él y a lo que está dibujando. Yo venía a hablar de stand-up. Yo vine con Luz Rincón a hablar de stand-up. No a que su hermano hippie y su grupo de teatro me vinieran a hacer un performance. Que no... Que claramente no entiendo y no tiene nada que ver con stand-up. Que no sé a dónde va. Tienes que estar atento a él y a lo que estás dibujando. Son la misma. Son la nevea les dice. Son la que va a estar igual. Todo lo que... Todo lo que haces y lo que percibes se une. Está conectado. Está aquí. En el dibujo. Es mi dibujo. ¿Qué dibujo? No hay ningún dibujo. Entiendo que esto es un performance. Pero estás en televisión y interrumpió una entrevista y dices... Está aquí. En el dibujo. ¿Qué? Aparte un aplauso al productor, ¿no? Que dijo, güey, creo que aquí entran perfecto, güey. Aquí entran perfecto. O sea, si esto no lo hacen en cada programa, ¿qué están haciendo en Cambiando Mentes con Luz Rincón? Necesitamos que cada programa empiecen a hacer este pedo. O sea, que a esta media entrevista llegamos como... Y sí, por eso dije, la ruta de la garnacha, pero bien. Y vámonos. Y qué entreno nos acaba. Tocaron una flauta transversal. Según ellos tratando... Clackmo Hogok. Soy el vaquero del agua. Compré estas pistolas en el océano para derrotar mis miedos. Yo soy el fuego que penumbra. Exitazo, ¿no? O sea, cuando terminaron eso dijeron, exitazo, güey. Exitazo. La conductor está feliz. Luz Rincón está feliz. Pero bueno, continuemos con este momento porque él se pone muy serio. Mi vida, mis recuerdos. Ay, Shayaka, ¿tienes miedo? Tienes miedo. A Shayaka. Tienes miedo. ¿Qué miedo esta parte? Yo ahí, si yo fuera Fran, que está sentado atrás en el foro como pelele. Así, súper incómodo. Si yo fuera Fran, me hubiera gritado, no, yo tengo miedo ahorita. Yo soy ahorita el que tiene miedo, güey. Yo voy a salir, güey. ¿Qué vergas es esto? Yo tengo miedo. Tiene miedo. Es mi parte favorita del video cuando dice tiene miedo. Mi vida, mis recuerdos. Ay, Shayaka, ¿tienes miedo? Tienes miedo. A Shayaka, me acordé muchísimo de ti cuando trabajé en la trecina. ¡Tienes miedo! Tienes miedo. Y Fran apretando una pluma en su bolsa. Buscando una piedra para defenderse, güey. Con una llave, güey. ¿Saben cómo se defendían nuestros antepasados? Con una piedra, hijos de la chingada. Así que si me van a sacrificar ahorita, vamos a ver a quién le apesta más la verga, cabrones. Me acordé muchísimo de ti cuando trabajé en la trecena lluvia. ¿Qué? ¿Qué? Y aparte todos traen diademitas, pero para la hermana de Shayaka ya no alcanzó diademita. Entonces trae un cable normal de Lavalier, pero que pasa por atrás de su oído y está pegado con un micropor. Esto lo sé porque llevo como... El video tiene 400 mil views. Creo que... 442 mil views. El 90% son mías. Que he entrado a verlo una y otra y otra y otra vez. Lo has estudiado. Sí, lo tengo muy estudiado. Me encanta el momento en el que Luz Rincón, la conductora, no se da cuenta que está haciendo un momento incómodo y ahora hilarante. Y dice... ¡Qué padre! Shayaka, recuerda que la fuerza de un guerrero es lo que te hace fuerte. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Yo le doy sentido a esto. Es todo lo que he vivido y que guardo. Mi alegría y mi tristeza. Todos mis triunfos, todas mis derrotas. Mi felicidad y mi tristeza. Estoy concreta aquí. En esta acción. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! En este brazo. ¡Y la cara de Fran así! Sí, qué padre, dice Fran, güey. No, ya. Y me dice, pues que invite, ¿no? Sí, le dice, saca panada igual. ¡Ay, qué padre! Sí, ese... O sea, el show de Vic Andres se queda pendejo con sus bromas, güey. ¡Guau, güey! Este... Este necesita hacer el espacio de luz rincón. Que te sorprendan con momentos así. Momentos de... Porque quiero que alguien me explique de qué acaba de pasar. No entendí nada. 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 A Xayaka tiene miedo. Hay un dibujo. ¿Por? Hay un güey tocando un cover atrás ahí como de... Tocándole a la Pachamama, ¿no? Ay, güey. Los momentos más hermosos del fútbol, güey. Un güey que paga unos nachos. Son ocho minutos de esto, pero el que más risa me da es el de... O sea, no que me dé risa que le den un balonazo a alguien. Pero le dan un balonazo a una morra en un partido de boli. Y van las del otro equipo. Y ya. Sí, ya no fue antifútbol. Eso no fue antifútbol. No, eso ya es... Son momentos lindos. Es que es chido, güey. Que, güey, los humanos rifan. Y así hay varias compilaciones. Pero siempre me da curiosidad la música electrónica. Como Ñerita que usan... Sobre todo en las de goles o jugadas buenas. Mejores jugadas Messi. Mira, mejores jugadas... De Messi. No, de fútbol vamos a poner. Yo. Yo, yo. The room of the rule of the fuck, bitch. Uh-uh. Uh. Brr. Skr, 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 skr. Brr. This is Ronaldo and it's making a goal. This is for you and it's making a goal. Shop it down for you, but shop it's a goal. Another play, then you hit it's a goal. No. Dice que estoy haciendo todos los que les... Los adlibs. Dice todo lo que les estoy diciendo hace rato a Juan José. Ey, no. Son esos, pero en adlibs. Sí, sí, sí. Ey, ya, origen. No, ya. Oye, ¿qué de protocolos? Qué bueno que haya tantos protocolos para volar. Tantos protocolos. Ahora con la cobijas. Tantos protocolos. Tantos protocolos. Tantos formularios. Tantos formularios. Te tienes que hacer la prueba del COVID. Bien, bien. Luego que la persona que te hace la prueba del COVID te dé un papelito en el que tú lo llenes y digas, ya me hice la prueba del COVID. No tengo COVID. No tengo. Y lo llenes. Segundo. Luego llegas al aeropuerto y te dicen, a ver su prueba de COVID y su prueba de que se hizo su prueba de COVID. Ajá. Entonces ya das esas dos y te dicen, ¿tiene COVID? No. No, de veras no. Ah, ok. Bueno, entonces. Ahora ya en este formulario. Ahora ya en este formulario, que es el formulario normal de aeropuerto. Antes cargabas un papel, ahora ya traes tres papeles. Ah, sí. Luego llegas al cruce. Ah, sí, el de migración. Llegas al cruce y dices, listo. Y te dicen, no, 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 no. Escaneé este código y llene este formulario en el que nos jura que no tiene COVID. Entonces ya, no, no tengo más de 38 de temperatura. No, no he estado con personas. ¿Ha sentido usted tos? Aunque haya sentido tos, ni de pedo ponerse. ¡Sí! La verdad, sí, ¿no? Tuve una tosita en la mañana. ¿Tiene temperatura? Ay, pues no, pero sí calor, ¿no? Checa mi muñeca. Pero bueno, ahí tos. No, 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 no. Espérame, a mí en ese protocolo ustedes ya. Pudieron pasar, yo no pude pasar. Y solamente me mandaron con una señora que me dijo, ¿por qué no pudiste pasar ese protocolo? No, pues ya ves que tienes que escanearlo. Ajá. Me salió, no sé, algo. Te salió como, usted está, no viaje. No, así como error. Y fui con una señora y me dijo. ¿Te hizo las preguntas de ella? Ajá. Órale. Entonces ya las muestras. Y antes de pasarte dicen, un momento, le vamos a tomar la temperatura. Y ahí es como, no, me cacharon. Había podido evadir todo, salí negativo en la prueba, mentí sobre cómo estaba, pero a lo de la temperatura fue cuando me sorprendieron, me tuve que ir a casa. Ay, viejo, no los voy a poder acompañar. Y muy estrictos todos. Ey, y la distancia, y todos así. Y no se quiten el cubrebocas ya que entras al avión. Bueno, bueno, ¿qué les parece estar muy juntos? Avión lleno, por favor, utilice solo su lugar. No se va a quitar el cubrebocas, más que para comer. Entonces el secreto es subir un chingo de comida. Ajá. Y ya estás, ya estás comiendo. Cacahuates. Te lo vas viendo uno por uno, uno por uno. No, el secreto es que no viajen si no es necesario. La verdad, nosotros lo hicimos por necesidad. Por cuestión de trabajo. Por cuestión laboral y no, la verdad, ni está divertido viajar ahorita. No. No es como que llegues a un lugar y ¡uh! ¡Todo cerrado! Estuvimos en un hotel y después en una casa encerrados todo el tiempo. En el hotel no te hacen nada. No va nadie a hacerte el aseo porque es posible que lo contagies o te contagien. Sí, por medias de seguridad. Entonces, cuarto está hecho un cagadero siempre. Bueno, a menos que tengas tu cama como yo. Ajá, yo también la tengo. Entonces, no viajen. A menos que tengan que comer. Que sea necesario, ¿no? Que creo que es en donde todos estamos haciendo la luchita. Que, ¿sabes quién está haciendo una mayor lucha? Bueno, ya habíamos mencionado. Mamá lucha, ¿no? No, güey. Qué idiota eres. Por sus precios. ¿Quién está haciendo la mayor lucha? Además de los tapetes y las jergas en las entradas de los lugares. Que, por cierto, ahora en el Gabacho no vimos, ¿verdad? Sí hubo héroes. ¿Sí hubo héroes? Sí, hoy sí. Y todos iguales, ¿no? Yo sí vi héroes bastante frescos. ¿Bastante frescos los héroes? Sí. O sea, ya eres esa persona que... No, en Estados Unidos sí los tienen bien, ¿eh? Por eso me venía a vacunar con Pepe y yo. Porque... Me tocó uno y eso fue en los foros. Ah, bueno. Entonces, o los verdaderos héroes, cuando te subes a un Uber o a un taxi, es cuando hay un plástico que está puesto... O sea, que nos tocó uno aquí que era una regadera. No sé si viste que era una regadera. O sea, había hecho el coche como un tubito y tenía como los aritos de la cortina de una regadera, pero una cortina semi-transparente. Y estaba recortada al chingazo y ya... Y ahí puesto con unos cinturones ahí. Ajá. Y ya, pues ya tenía su medida ante COVID. Que yo nada más pensaba como... ¿Qué tal que esto está más sucio porque no lo estás limpiando diario, no? Exacto. O lo tienes que limpiar, ¿no? O lo tienes que limpiar. Lo tienes que limpiar en algún momento. O no sé, o sea... Estaba padre, pero no es como que por eso me sentí más seguro. Pero es como el Batman, ¿no? Es como el Batman de... De estos héroes. Está abiertito acá. Está todo en la capa, güey. ¿Qué idiota eres? O sea, se va cubriendo. Son los Batman de... Va Batman acá. Te va a tapar. No, 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 no. Te va a tapar. No, 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 no. Al chofer. Al chofer. Sí, tranquilo, güey. Tranquilo. Vienes bajo mi manto libre de COVID. Nadie te va a hacer daño, hijo. Libre del COVID. Y tuvimos la fortuna de viajar con Alex Fernández. Estuvimos haciendo estos personajes que son el papá clase medallero que se cree de clase alta. Que tú y yo ya manejamos bastante. No, cao. Sí. No, venimos con los chaparros. Todo el tiempo quieren venir al outlet, ¿no? Se la quieren pasar. Que cómprame un Nintendo Switch, papá. No, mano. Sí, mano. Ya ni cómo decirles que no, mano. Ya no, a ver, pues ya están creciendo. Y me dice el mediano. Oye, papá, ¿qué quiere una lacostera? ¿Cuánto cuesta eso, cap? Toma tu la... Ni yo me las compro. Bueno, yo sí me las compro, ¿no? Estaba yo en el Hanmont & Blaine comprándome unos cinturones. Ya llevaba unos ferragamo. Llegó el enano. Y me dice, ¿qué onda, papá? O sea, yo también quiero algo caro. O sea, se compró su cartera Mont Blanc. Ahí están comprando las playeras, las soft white. Las soft white andan de moda. Oye, ¿cuánto cuesta eso, chaparro? No, chaparro. No, enano. Al rato mejor te invito a cenar al Morton's, cao. Vamos al Fogo de Chao. ¿No conocen el Fogo de Chao, Texas? Buenísimo. No, hombre, van a ver, cao. Aquí otra onda, aquí otra onda, chaparro. Rentamos ahí un carrito. Fuimos a los malls, cao. No, estuvo padrísimo con los chaparros. Sí, ahí está. Venían jugando con el Nintendo Switch que les compró Santa. No, cao, ahí. Que la foto con el superhéroe. Que la foto. Fuimos ahí al Disney World. No, estaban felices los enanos y la chaparra. Las estrellas ahí en Hollywood, guau. No, guau, cao. Nos dijeron aquí de repente cenar y cap. No, estaban fascinados los enanos. La de Eugenio Derbez y todo ahí. Fascinados los chaparros. Pero lo estuvimos dejando con el señor Fernández que es hilarante. Qué impresión. Es una persona hilarante. Me hace reír muchísimo. Y tiene esto que es, si vas a pensar en algo cómico, no pienses en lo convencional. Por ejemplo, cuando comes algo, en inglés mucha gente dice, mmm, good shit. Y se refiere a que es como buena mierda. Así como, oh, como cuando las chamaras de México es de shit. Ajá. ¿Qué? Sí, está tocando a alguien. ¿Está tocando a alguien? A ver, permíteme. Listo. Nos asustaron. Nos asustaron, pero tenían que venir a inspeccionar el gas. El gas. Que todo en orden también, con el gas. Bueno, estaba diciendo que viajar con el señor Fernández es una maravilla y porque se le ocurre siempre la segunda, ¿no? Estábamos haciendo el ejemplo de México es de shit. Sí. Que es cuando, es como para algo positivo. Cualquiera le da la traducción que buena mierda. Pero Alex Fernández está loco y, por ejemplo, a cositas, en vez de decirle little things, buscó en francés, como se decía, y es le petit shoes. Entonces, le da ese jerivilla a la comedia, ¿no? Esa vuelta de tuerca. Entonces, cuando come algo rico, ya se vuelve y dice, qué buena caca. ¿Y qué genera esto? Volverse un tren setter de la comedia. Y con ese tip me quiero despedir porque me marcó Alex Fernández en este viaje con eso. ¡Ay, Alex Fernández! ¡Ay, Alex Fernández! ¡Ay, Alex Fernández! Es un tipazo. Es un tipazo. Y lo que estoy queriendo decir es que utilizar esa filosofía es lo mejor que puedes hacer. No utilices lo primero que llega a la mente o lo convencional que harían todos porque estarías cayendo en lo que hacen todos. Piensa cuál es el segundo paso. Trabaja como la paranoia mental positiva que carga el comediante conocido como Alex Fernández y no entregues el primer chiste que se vea en la cabeza. O si no eres comediante, el primer comentario que se te viene a la cabeza, dale esa segunda vuelta. Hasta para dejar de hacer el mal, ¿no? Es como lo primero que llega, ¡ey! ¿Qué tal que la pienso tantito? ¿Y qué tal que pasa? Y digo algo positivo, ¿no? Exacto. Entonces, estoy experimentando en cabeza propia el famosísimo... Hay que decir lo que piensas, pero hay que pensar lo que dices. Lo estoy experimentando en carne propia a partir de la fe de ratas y a partir de esto que les estoy comentando que se me hace fantástico para generar comedia o fantástico para generar cualquier pensamiento creativo que es ya está lo convencional, voy a retar lo convencional y en vez de decir good shit voy a decir qué buena caca. Es solo un ejemplo muy básico, pero de verdad funciona, al menos en estructuras cómicas y debe funcionar en la vida porque es no utilizar el primer paso. Sabía que a los que estudian diseño gráfico, sé de muchos maestros que dicen necesito que me entreguen 40 diseños de esto porque los primeros 5 que hagan no me sirven porque están utilizando lo que está directamente en su cabeza. Necesito que desechen, entreguen, desechen, entreguen, desechen, entreguen para poder experimentar la creatividad. Para poder llegar al final. Ajá, entonces la creatividad no está en el primer paso, sino en el segundo paso. Bienvenidos a Se Regalan Dudas. Oye, nosotros nos tenemos que ir al aeropuerto, entonces nos despedimos, tenemos que atender al del gas y nos tenemos que ir de aquí. Gracias por escuchar, ver esta emisión de Neurodesis y Ánimo y gracias a la tropa que cada vez está sumando más tropa, cada vez somos más tropa y se les agradece. Está creciendo bien chido la tropa, me van a hacer llorar. Cuando una comunidad es chida, la neta está, por eso está creciendo, porque de verdad todos se están creciendo bien. Somos gente pensante, la tropa es gente pensante, de cabeza fría. Que entiende. Sí, aunque bueno, acá parte de la tropa se destrampó la semana pasada, pero cabeza fría. Los tenemos que dejar, no olviden suscribirse, aventar un like y avienten sus comentarios que tienen ustedes el derecho a opinar y enseñarnos las cosas como son. Así que nos despedimos, también se despide la persona del gas. Bye, se cuida. Ya se fue. Nos despedimos, ya nos vamos a viajar. Me encantó transmitir desde la cocina de un amigo. Está acá, está muy casero. Está muy a gusto, ¿no? Grabar en la mañanita y pedimos una disculpa si esto salió con demora porque, pues, lo grabamos muy anticipado porque estábamos aquí trabajando en Los Ángeles, la verdad. Se cuidan y nos vemos por acá la próxima semana en Neurodesis y Ánimo para, tenemos que hacer algo especial para el episodio 40. Claro. A ver, avienten ahí propuestas. A ver, ¿qué les gustaría o algún invitado o algo, no? Ajá. Cámara, se cuidan. No se olviden de la banda. No se olviden de la banda, güey. No se olviden de decir, no se olviden de la banda. Sí, yo dije, se le va a olvidar, pero está bien. Aquí estás tú para no olvidarme la banda. Nos vemos. Cámara, saludan a sus mamás. Ánimo, una y otra vez. Porque no todo se va a acabar. Ánimo, volvamos a empezar. No, es una locura. Además, ahí se ponen todos los personajes para que te tomes unas fotos. Padrísimo. A la pitufa le da pena, pero bueno. Los chaparros ya sabes cómo son. Les encanta el argüén. Andaban ahí bien locos. Luego me dice uno, papá, papá, yo quiero una foto con Hitler. Le digo, es Chaplin. Le digo, es Chaplin, le digo, es Chaplin.